¡Suscríbete al canal! Aquí nos pone combinar, vale, tenemos también la llave de la habitación 107, la de la 312, bueno, la de la 107 me parece que está aquí al lado, a ver, el mapa, creo que podemos ir a ponerla y luego subir arriba, vamos a ver dónde está, dónde estaba el maletín, era aquí en el piso 2, donde está el espejo de tocador, vale, porque podíamos poner la bombilla. Bueno, venga, vamos primero a la habitación 107, que la tenemos más cerca, por cierto, de munición, 14 balas de pistola, 8 de escopeta y 27 de rifle, de rifle son de las que más llevo, Porque principalmente las estoy dejando contra los enfrentamientos de jefes, oigo algo, por ahí Vale, pero nosotros vamos para el otro sentido, no A ver, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es? Ah, un tristán de estos, vale Vámonos para atrás, que ya está en multitud Venga 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 Vale, por si acaso El otro ya se está arrastrando por aquí, en cuanto le vamos, le metemos en esa caza, ¿dónde estás? Colegi Se ha levantado por aquí Cuidado Atrás, 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 atrás Eso es Vale Vale, ya hay tanta oportunidad Vale Listo, listo Vale La 107, ¿estaba aquí, en este hueco? Sí Vamos a abrir Este mueblecito Sí, está abierto, con lo cual ya lo he explorado Venga No Esa es, habitación 107 ¿Qué tenemos aquí? A ver Maniquís No veo maniquís Buena señal Vale Vamos a cacharrar por aquí, a ver si hay algo Mira, de momento La tele hace puñetas Vale Está hecha polvo esta habitación, ¿eh? A ver aquí Vale Baby de isotónica Son 10 Venga, venga, venga Coge Nada por ahí Tampoco por ahí Pues, mi gozo en un pozo No, hay una nota A ver, ¿qué es esto? Nota para el personal Y de paso Barrer las hojas del jardín No os encarguéis de la chimenea Hasta que terminéis Será mejor que no os pille sin trabajar Pues muy bien Eh Ponen algo por ahí ¿Qué han marcado? Eh Enemigos A ver ¿Ese ruido? Una enfermera, ¿no? Bien Pues nuestra amiga la enfermera Como hay munición de escopeta aquí Le voy a pegar una escopeta Vamos a dejar que se acerque mucho 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 Que ruido, macho A ver No he probado nunca A pegarle un tío con el rifle A alguna enfermera A ver Venga ¿Vienes ya? Vamos a dejar que se acerque Ahí está Vale Vale, por aquí no hay nada Si hay un enemigo Puede haber alguno más Así que al loro A ver Un maniquí Buen intento Campeón Buen intento Fallaste Burlancaster Venga ya No estás tontería Písale, písale Eso es Hay algo por ahí Que está gruñendo Lo estoy oyendo Si Vale Ah, hemos salido a esta zona De aquí, vale Claro, yo la vi en el mapa Al principio Digo, esta zona no será explorable Si, si lo es Voy a quitar la linterna Porque aquí Es tontería A ver A ver Quieto, Tristan Fallaste Volte a fallar Estás torfón Con espacio Con espacio es otra cosa ¿Verdad? No es lo mismo hay que Que sacarse En un pasillito Que con espacio Donde podemos esquivar A ver Esto Nos dice que he cerrado Hay más enemigos Sí Suena la radio Vamos a sumarnos Un pelín Nada más Vale Hay uno de esos Que se arrastra Uy ya no te levantas Ahí Cuidado Va a flotar Vale Mientras Mientras se esparce El vómito Que ha echado Nuestro amigo Vamos a mirar por aquí A ver si hay algo interesante Otro de estos Que pesa el sol Pero bueno Y tú te levantas ¿Por qué? ¿Por qué te levantas? Me dio 20.000 palos A ver Hay que hacer que venga para acá Donde puedo girar Alrededor de él Porque si no Cércate un poquito Cércate Sin miedo Guarros Guarros No escumas Fallaste Fallaste No lo caste Ya Vale Bueno Yo diría que ahora Mira eh El cabrón No suelta sangre Este se va a levantar Seguro Vamos a darle Un par de Golpes más Vamos No Este no sangra Claro Los que explotan A lo mejor es que Después de haber explotado Pues ya Pues a lo mejor Ni chan No hay nada Vale Por aquí no hay nada más Una carretilla ¿Y esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué? Una llave Ah, la llave de la chimenea Vale, vale, vale La llave de la chimenea Muy bien Vale Lo que no La chimenea estaba No La chimenea La chimenea estaba ¿Dónde era? La zona de empleados No Estaba ¿En qué habitación estaba? Creo que era la tercera planta Sí Sala de conferencia Chimenea Vale Pues ahí tenemos que ir Que la tercera planta Prácticamente no la he explorado Vale Por ahí nada En esta parte ya Creo que yo Poco puedo hacer Porque por ahí ya Por aquí no hay nada Vale Está todo explorado Vale Vámonos Aquí ya no hacemos nada Ahí no me he dejado nada Yo creo que está todo ¿No? Vale Hay que dar la luz Aquí ya estamos en oscuras Ah, oscuras otra vez Vale Vale Todo recto La forma más rápida es Bueno La forma más rápida en realidad Es todo recto Por aquí Y entrar al hotel otra vez Vale Vale Tenemos que subir arriba ¿No? Sí Hay que subir arriba Pues por aquí Vale Y ahora para coger la escalera Que sube el tercero Pues por la que está Aquí al lado Sí, porque la otra está bloqueada O sea Por aquí Esta Vale Vale A ver La chimenea Usa la llave ¿Qué tenemos ahí? Vale Me ha guardado La figura de la cenicienta ¿En serio? Algo me dice Que hay que darle La camucha Al colega Está dolido ¿Eh? Échate una vidita Échate una vidita Que le da el botón ¿No, hombre? ¿Cómo te cuesta? ¿Cómo te cuesta? Joder ¿Y ese escopetazo? ¿Qué pasa? ¿Lo ignoras? Vamos, hombre No, 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 no Me he quedado Sin munición Échate Échate otra Eso es Vamos a parar un poquito Con la pistola Joder Lo que aguanta el bicho Me va a dejar sin munición Pues ya hay que darle Con el rifle Venga Vete recargando Desde lejos Para no fallar El disparo Toma Desperto en todo Por si acaso ¿Vale? Vale, bien Mira Esta que acabo de coger Échatela Y coge la munición De la pistola Recarga Vale, bien A ver Aquí tenemos algo Esto se puede empujar Porque el bicho salía de aquí ¿No? Y eso se puede romper Voy a mirar más Bueno, en esta habitación No había nada ¿No? Vale A ver ¿Qué hay ahí? Vale La 316 Que estaba roca Ah, pero ahora Mira Ahora puedo salir Por ahí atrás Vale Ahora puedo salir Rompiendo Aquí atrás Venga Pasa ¿En serio? Digo ¿Otro bicho de esos? No, no Se me ve la puñetera munición ¿Eh? ¿Qué es lo que ha pasado? Acá sonado Cerrado Vale Ahí no hay nada Tampoco Aquí no hay nada Y ahí tampoco Pues venga Vale Me voy a mirar primero aquí ¿No puede saltar? Vale Ahí no puedo saltar Pues entonces por aquí Miremos primero A ver si hay munición Por cierto A ver ¿Cómo se ve el hotel? Ah Vale Una escalera A ver ¿Eso qué demonios es? Una lata de pintura roja Parece ¿No? Oye Por cierto Tengo Combinar Con el abrelatas Lata de pintura abierta Vale ¿Y eso? ¿Y eso? Y esto se combina con Con la bombilla ¡Anda! Vale Ahora ya tengo la bombilla Esta que había que poner Vale Hay que ir al sitio ese Donde estaba el escritorio ¿Vale? Que había un maletín ¿Os acordáis? Había un maletín Que no abrimos Joder Que sangre hay por aquí Vale Aquí no hay nada Nada Abre Vale Vale Mirando el mapa A ver ¿Puedo bajar el piso 2? Vale ¿Y dónde estaba el maletín? Estaba donde el espejo El tocador ¿No? Yo creo Era 202 Me parece que estaba Vale No me indica maletín A ver Y en el bajo no era No No Pero era ahí En la 202 No La 203 Perdona 203 Eso Vale Bueno Pues tenemos que bajar Espérate Voy por aquí A ver Espera un momento Es que A lo mejor Está terminó Bajando por la escalera Mientras no haya enemigos Aquí No hay ningún problema Vale Me meto por aquí Paso por aquí Salgo por esta Vale Y ya estamos otra vez En el vestíbulo este Hay que cruzar Todo 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 Parece que no se levanta nadie Buena señal No No se entra por ahí Se entra por la sala de lectura Está cerrado Tío Es verdad Se entra por aquí Ahora no Por aquí A ver Aquí está Falta la bombilla La ponemos Bombilla roja Did Don Did Don A ver Si Esta Va a ser esta la contraseña Did La colocamos Vale Vale Y ahora ahí Donnie Bingo Una llave dentro Ascensor de empleados Ascensor de empleados Ah vale Está en el otro lado Vale Venga Genial Pues vamos para allá Por cierto Ya que estoy aquí Vamos a guardar A ver si lo detecta El punto guardado Ahí Aquí Sorgimos el archivo De la cárcel de Toluca Venga Y continuamos Vale Ahora tenemos que tirar Venga por aquí El ascensor de empleados Está todo recto Vale Por el pasillo Sí Esto Vale A ver dónde lo lleva Este Ah mira Podría haber guardado aquí Bueno Vamos a ver Qué hay por aquí A ver Tenemos unas taquillas No se puede abrir ninguna Genial Vale Aquí hay un salido ¿Y aquí qué hay? Colocar objetos ¿Cómo hay que colocar objetos? Será porque a lo mejor En el ascensor No puedo bajar Con los objetos Rollo como pasaba En En Resident Evil Code Verónica Vale Que había un sitio Donde había un detector De metales O algo de eso Y no podía Digo yo que será así Venga Pues dale Vale ¿En qué piso estamos? Ah que no tengo mapa ahora Bueno Es el segundo ¿O no? Pues venga Vamos al primero A ver ¿Dónde nos lleva esto? Vale Pero si no tengo ¿En serio? Un bicharraco de esos Si no tengo Ni siquiera armas Para defenderme Bueno Vamos a mirar Otro piso entonces Límite de peso Una persona Vale No me deja No me deja Vale Me parece que De todas formas A lo mejor De forma sigilosa Podemos pasarlo Vamos a ir despacito Vale Aquí no entras ¿No? Vale Vale Tranqui 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 Mira Siete reglas De oro Para los empleados Los empleados Deben presentarse A su puesto Con puntualidad Los empleados No deben ausentarse Sin un motivo varío Los empleados Deben presentarse A su puesto Con el uniforme Bien planchado Los empleados No deben Quitarse el uniforme Mientras estén De servicio Los empleados Deben mantener Una actitud educada Y atenta Con los huéspedes Del hotel Los empleados Deben ayudar A mantener Una imagen pública Positiva del hotel Los empleados Deben entregar Inmediatamente A cualquier ojito perdido Vale Pues muy bien Vale A ver Aquí hay una caja fuerte Y no tengo el código Muy bien Por el momento Nada Aquí hay un cajón A ver Vale Me pide eso Claro Es que deja Todos los objetos Entonces Cuidado A ver Si Es una zona En la que Veo que hay que Quitar un poco De sigilo Vale Y ese mismo Es el que da la vuelta ¿No? Vamos a ir así Despacito Joder Vale Se ha ido para allá Vamos a Hostia Hay otro aquí Macho ¿Es el mismo? Vamos a pegarmos Aquí a la pared A ver ¿Ha visto? Vamos a meternos rápidamente aquí Y parece que yo no entro en las habitaciones No cabe por la puerta de hecho A ver Esto que es No tengo el objeto necesario Parece que hay que poner No sé Algo cuadrado Ahí Si que de momento nada Vale Mira Ponición para la escopeta Muy bien Vale Coge 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 Eso Bien Vale Parece Que por aquí ya no hay más objetos Ahí hay que poner algo cuadrado ¿Vale? Vale Este cerrojo Le corremos Lo dejamos abierto Pero No salimos Abre ahí A ver Nada Vale Y este armario se puede empujar ¿No? Por ahí Vale Para adentro Vale No se ve Un pijo Porque no tengo ni linterna No veo nada Absolutamente ¿Y esto qué es? Gemas rojas O sea que lo que hay que ponerse Son gemas Vale Imagino que estarán todas por aquí cerca ¿No? No hay nada por ahí Vale En el baño No Digo Parece que hay uno ahí tirado No Vale No hay nada Voy a colocarla A ver No sé Por probar Vale Yo que sé Pon la gema roja Bueno De momento la voy a dejar Se ha quedado ahí ¿No? Sí Hay que buscar las otras cinco Puff Pues tenemos curro aquí Esta hora está abierta Muy bien Cerrada Parece que no hay nada ¿No? La va a pillar Estoy acorralado No te muevas Si nos quedamos quietos No hacemos ruido Vale Tranquilo Tranquilo A ver esta puerta Cerrada Vale Vale Hay uno que da la vuelta Alrededor de este cuadrado No tengo el objeto De ser una llave Vale Se va Estoy en el ascensor ¿Verdad? Sí Vale Aquí mira Ahora puedo buscarlo un poquito Que aquí hay mucha puerta Por mirar A ver esta Quieto Hostia Digo no me ha visto No me ha visto No me ha visto Si hago ruido Si hago ruido ya sabéis lo que pasa Chavales Vale 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 Aquí hay de correr nada Aquí hay de espacito Lo bueno es que ellos no entran Dentro En serio En serio Tío Enemigos Pues si no tengo armas Para defenderme Es pan No vale A este hay que hacerle la pirula Mira He cogido Pero es que no puedo hacer nada Me tiene acorralado Esto es que no puedas usar las armas Que no puedo ni pisarlo A ver si me sitúo O donde están Mira Joder Tengo aquí el El mapa Tío Que me lo había dejado Vale Hay puertas todavía Que no he visto La lavandería Caja de gemas La lavandería Y la despensa Me quedan Que están Justo ahí en frente Que pase nuestro amigo Pasa Tristán Mira sin vergonzos Ha quedado ahí Pero pasa para allá Hombre A ver Vale Ahora sí Esto es un recuerdo De esos Vale A ver Por aquí nada ¿Qué tenemos aquí? Nada Genial No hay nada más Para coger aquí Vale Tres Eran seis No Hostia Pues me faltan un huevo A ver Vale ¿Dónde he salido? Vale Pero aquí ya estuve Me falta la lavandería Me falta la lavandería Yo creo que todas las gemas No hay que poner ¿Eh? Porque no Vamos Salvo sorpresa Vale ¿Dónde vas? Vale La siguiente puerta Tiene que estar abierta Porque si no me la lía Vale La lavandería Aquí tiene que haber Alguna gema más ¿Qué ponéis? Nada es efectivo No hay manera Que se limpie Encargarse ahora Nuevas Vale Y no hay ningún objeto Aquí Extraño Vale A lo mejor No hay que poner Vale Tengo La gema verde Y la gema azul A lo mejor No hay que poner Las seis gemas Con esas tres Valdría Bueno Es la siguiente puerta Vamos a abrir Primero así Un poquito Como que no quede la cosa Vale Vamos Calla hombre Vale Vamos a colocar ahí La azul Es que si os fijáis Hay tres de un color Y tres de otro Vale Esto hay que rotarlo Vamos a ver Pongamos el azul Ahí Vale Pongamos Esa Ahí Y ahora esta Ahí No Hay que formar Un dibujo Está claro Vale A ver Si pongo esa No No hemos hecho nada A ver esa Vale Esa me cuadra más Vale La roja Ahí No La roja A ver ahí No La roja Tiene que ser Donde la verde Vale Y la verde Que más selecciona esto La virgen A ver ahí Yo creo que lo he puesto al revés Vale La azul Donde está la roja Vale Luego Esta Es que realmente No sé el dibujo Que quiero formar Tengo que formar un dibujo Pero no sé muy bien No Ahí no es A ver ahí No Ahí tampoco Ahí me suena mejor Vale Y ahora La verde Es la que me está descuadrando No La verde ahí no La verde ahí tampoco La verde ahí tampoco Bueno Pero es que claro A ver La roja tiene que estar ahí A ver ahí Vengo 74 14 Vale Al final Son en 3 gemas Vale La caja fuerte Está en el centro Vale Tenemos que salir Sin que nos enchufen Cuidado Cuidado Que está aquí Nuestro amigo Mira como mira Por aquí está Vamos a dejar que se vaya un poco ¿Se ha ido? Sí Vamos a ir andando Porque si voy corriendo Me detectan los golfos Ahora 74 14 ¿Dónde estaba la caja fuerte? Aquí Eso que demonios es Cinta de vídeo Y llave del sótano Llave del sótano A ver Ah Debe ser la de la escalera Que tengo ahí enfrente Digo yo Que será esto Bueno Porque estamos en la zona de empleados Muy bien Vale Pues tengo que salir Por esta puerta A ver Vamos a arrumarnos un poquito Está despejado Sí, ¿no? No La cinta de vídeo No la puedo hacerse La cerradura Vale Perfecto Vale Pero yo tengo que ir Cuando pueda A ver No hay luz, ¿no? A recoger muchos objetos Pero en cuanto pueda, ¿eh? A ver Nada por ahí Vale ¿Dónde estamos? Sal de caldera Sal de mantenimiento Estamos en el sótano Vale ¿Más bichos de esos? No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Vamos a ir por aquí A ver qué vemos Vale Aquí no hay nada Vamos a empezar a buscar por aquí Pues parece que no hay nada Tío, me he hecho una vida o algo A ver Vale, he salido al otro lado Aquí no me puedo alcanzar Por aquí Cinta de vídeo No Necesito una llave, tío Vale Y necesito cerrar esta válvula Hay que buscar Pasa, 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 pasa Pasa, pasa, pasa Que hay que seguir buscando Sala de mantenimiento Ahí Vale Ahí va a haber que ir Seguro A ver ¿Dónde está nuestro amigo? Vale Ha pasado el arco A ver Aquí tenemos un hueco A ver ¿Por dónde entramos aquí? Vale Ahí está la válvula Que nos hace falta Para cerrar eso Vale Válvula de bombeo Muy bien ¿Qué más hay por aquí? Si hay algo de vídeo ¿Verdad? Hay una puerta ¿Qué es? Vale Sale al pasillo Que no se ve nada, tío Y ahí hay un ascensor Vale Pero el bicho no llega a este pasillo ¿No? Da la vuelta Por la zona central Por así decirlo ¿No? Sí Bueno saberlo No sé que si oye ruido Venga Me voy a asomar un poquito A ver No Él no viene hasta aquí Vale Está bloqueado Hay que ir a donde la válvula Ahora Vamos a ir andando No voy a ir corriendo Porque si voy corriendo Me pille ¿Todo esto está abierto? Sí Vale Por aquí Entra ahí Y pon la válvula Para poder entrar ahí Ponemos la válvula de bomba Venga Vale Bien Vale Mira, aquí tengo vida Que me viene muy bien Jeringazo, ¿no? Vale Bueno No veo absolutamente nada El negro más oscuro ¿Eso qué es? La llave del bar Venus Vale Algo se ha roto por ahí Pues tengo que irme Todo explorado Ah, mira Me dice que la cocina Está cerrada Bar Venus Ah, vale Seguramente con esta llave Entre Vale Vamos a asomarnos un poquito Ah, bueno Si aquí no me podía dar Porque estaban los cacharrosos Ya Bar Venus Venga Ahí Cocina del bar Venus Bueno El restaurante lo tengo Joder Siempre hay válvulas aquí No Hay que buscar otra válvula Pues muy bien Vale Se queda atascado Un saludo aquí Para variar Nada por aquí Nada por aquí ¿Podré utilizar la misma válvula? Pregunto Porque a lo mejor Puedo utilizar la misma válvula Cogerla otra vez Sí Vale Claro Venga Algo se ha olvidado por ahí Vale Vale Una caja de música A ver ¿Qué es eso? Será mejor ese Dame la vuelta La número 25 Muy bien A ver Misteriosa caja de música ¿No? Con un objeto Ah Vale 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 Ya Figura Cinerita Pues ya tengo las tres Entonces Es una máquina de música De discos Vale A ver ¿Qué hay por aquí? ¿Eso qué es, tío? Cebos de pesca ¿No? Parecen Vale Vamos a guardar Eso Eso es Vale Bueno, partida guardada Aquí no hay nada más Se revisa las mesas Vale Échate la Échate la Esa técnica Bien Y ahora tengo que volver a coger los trastos Claro Vale Porque no tengo mapa ni nada Vale Vale Pues venga Hay que subir Al segundo piso Ya no me acuerdo Sin mapa Es que no me oriento bien Vale El ascensor de empleados Estaba Por aquí Es que no estamos обurrimos Putnam Subasp Subtítulos 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 Perfecto, vale Bien, pues lo tenemos todo Vamos a revisar el mapa Esperábamos para abajo porque aquí no hacemos nada Esto ya está todo visto Hay que ir a la caja música y colocar lo que nos falta Vale, estamos en el piso 1 Vale, jardines Hay una puerta ahí que está cerrada A ver, un momentito Me estoy fijando ahora No, está cerrada, tío Y requiere llave Vale, bueno No se puede entrar de ninguna manera, ¿no? A ver, me resulta extraño ¿Por qué por aquí? No, no hay acceso ni nada Vale Pues venga, no, si lo que hay que hacer es colocar la figura Ya las tenemos las 3 Vale Ahí colocamos No, cienicienta La de la sirenita Y en la que queda, la de cienicienta Vale, ahora Es evaporar Hay que unir el... vale Vale Vale, ese por ahí Ah, vale Que hay que rotar también la de centro Vale Vale, hay que hacer que el camino coincida Vale Vale, nos mueve las 2 Vale Vale Vale, pues Primero tengo que colocar la grande Por así decirlo Y luego la pequeña Ahí Lo que pasa Que claro Esta Esa no debe ser Eso es para ponerla en marcha Vale Yo creo que hay que partir de esta Vale Es que tiene como 2 discos Claro Ahí está la movida No, pero hay que colocar Hay que colocar el grande No, pero Entonces no A ver Eso no está bien Algo no cuadra aquí El primero no está bien puesto Eso es lo que pasa El primero no está bien puesto Me juraría que es este La posición suya Yo juraría que la posición de ese Es ese Me está descuadrando este Es que me cuadra 2 Esa es su posición Yo creo Pero claro ¿Cómo conecto con ese de ahí? Ahí está la historia No, me está descuadrando El segundo Esa es la posición Vale Y ahora el otro De aquí Vale Creo que lo que tenemos que hacer Es colocar que todas las figuras Vayan a las puertas Vale No que se comuniquen entre ellas Sino que vayan a las puertas Vale Esa sería ahí Y ahora la que me está descuadrando Es esta Vale Y ahora ya lo he pillado Esa es su posición Vale La que me está descuadrando No Espérate Es que parece que no A ver Esa es su posición La que me descuadra a mí es esta No, esa no es Esa es su posición Vale Pues no No, no es su posición Esa es su posición Ahora sí Yo diría que está ahí Ya Vale ¿Qué pone ahí? Leamos Lo que con tres empezaría Pronto deploraría Siete a faroles almas Le tendieron la palma Vale Esa es Blancanieves Vale Cambió una por dos Y lejos vagó Pero el amor de cinco Le devolvería a su hogar Con a Inco Vale ¿Y aquí qué dice? Torturado por las dos Se mataba a trabajar Hasta que dejó una atrás Y le profundo Adiós Vale Es que no entiendo A ver Muy bien A ver Vale La primera está bien colocada A ver Ahí golpea Vale Es la segunda La que no está bien A ver No 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 A ver Ahí Vale Y la última A ver Es que esto es lo que no pillo Lo que con tres empezaría Pronto deploraría Siete a faroles almas Le tendrían una palma Esta es Blancanieves Vale La otra es la Sirenita La otra es la Cenicienta ¿No? Sí Que tenía Por las dos Uno Dos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Digo yo que será así Y Vamos a ver A ver que hace Vale Algo no hemos hecho bien Vamos al reset Vale Esta entonces Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Como los siete Anitas de Blancanieves Vale Esta nos decía Cinco Una Dos Tres Cuatro Cinco Y esta era Dos Una Dos Vamos a ver ahora Me ha dejado la Cenicienta Ah vale Es que esta es una nada más Vale Hay que hacer res Vamos a ver Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Digo yo que será así Una Dos Tres Cuatro Cinco Y una A ver ahora Bingo Vale Llave del pasillo Del piso tres Perfectísimo Bueno Un puzzle Retorcido Vale Llave del piso tres Esa El candado Esperándote Bueno pues parece que nos vamos a acercar al final chicos Parece que nos vamos a acercar al final Vamos a guardar Y vamos a despedir el capítulo en este punto Creo que nos queda un último capítulo amigos Para ver el desenlace del juego Venga Bueno pues nada más Por mi parte Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos Os mando un saludo Y ya sabéis Nos seguid moviendo por el canal Que os cuidéis mucho amigos Hasta luego Gracias.